Amigos, porque ha llegado el momento de bailar este tema para Mirallito de la Libertad, para Cristian, úsalo para Beto Chelines Fuerza 2000, allá en Puebla. Bailamos con sabor y agarramos nuestro ritmo con esto que dice. Solo que se escuche este tema porque viene el ritmo del Ecuador. Bailamos esta grabación que se llama Solo Quiero Escucharte Una Vez Más. Para Cumanitas de Panas del Chore, Pancho López, y Pequeñas Forebe, y Nuevo Vente, allá en Tlaxcala, Somos los Tigres del Sabor. Échale Víctor, en la fuerza de Miguel. En la fuerza del Miguelón, su música. El increíble sonido samurai. Vamos a bailar. Y yo llamo a otro. Pancho Locos, Vatos Locos, el negro y el chore. Se suñice el biche chano. Es el yeco. Escucharé tu monstruo. Señor Martínez, sos de la muerte, quejeros del sabor. Desde Puebla, capital. Y ganarle Luis. Mi compadre Japer. San Pondito Xochitl. No contestas, porque no contestas. Para el chiquilito Jotosco. ¿Cómo dice? Otra vez. No respondes, porque no contestas. Para Martín, un becky otro, yo y familia espirosa. Aranda. Samurai. Alboloye del Río. Estas, mi amor. Solo ganas el divierto. ¿Por qué? Escúchala. ¿Por qué? Los tremendísimos lunáticos. De Mochita la Bella. Los últimos sonivientos. Mi compadre José. El famoso Abro. El famoso Lalo. ¡Oy! La famosa Pongue. ¡Ya! Vamos a bailar. Escúchalo. Si acaso estoy una vez más. Pa' Cristalito, Wichito, Vix. Vamos, rachito, forever. Quiero hablar contigo. Quiero hablar. Porque tu música no se hace bailar. Llegamos a la reportaje. Amajitos L2. Hombres de la Gaita. El barrio firme. Amo, otra vez. Otra vez. Me estás mintiendo. Contestas, ¿por qué? Loco. Amor, llemallero, Juanito, Diana. Toda la banda C4. Amo, puro amor loco. Otra vez. Loco, loco. No responde. Dices, somos como el frijol y el maíz. No responde. Solo reconocidos por el país. Únicos originales. De Geltón y el Batman, el güey. El Henry, el bicharón. ¡Hala, amor! ¡Hoy! ¡Arma! Para el grado y el sabor Jessy. Esa noche. ¡Ya! 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 Escúchalo hoy. ¡Oye, qué buena! Digo a skin del juguete los brazo a libertad. Llegó la máxima autoridad. Lunáticos Brever. Temoyita la bella. Digo padre el famoso Corse. Sus carnalitos el famoso Pro. Lalo Ángel, siempre contigo. El increíble sonido, Samurái. Y Zabaco no hizo dinero forever. Lalo chicos locos, voz atrás gana, siempre adictos al Miguel. El increíble sonido, Samurái. Beso para el creativo Yomaya. Amor sabroso Junior y Anet. Ante el manchi. ¡Siempre! ¿Cómo dice? El más sabroso. No contestas, ¿por qué? No contestas, ¿por qué? Para el canero, Chona, Estés. Para el Gabo. Para el mozumito, Vero, Minor. ¡Neo! Siempre powerlust. Buena María sabrosa. ¿Por qué? Y los pitujos. La hermosa Liz. Los cosas morritos pequeñas, sabrosas y sabrosas. Desaparados por Aves. 100% enamorados. El más sabroso. ¿Por qué? Para el chiquisante, mi niña Goya. ¡Voy! ¡Ayección Manía! Reacción Solidaria TNS, primos. Primo Montiel, espayos, muy espayosos. Interactivo, Yomaya. ¡Oye! Para el Chori. Para la PJ de Santana, el Chori. El Balú, el Manolo. El Fuki. Para la PJ de Santana, el Chautempa. Insistiendo, estoy otra vez. ¡Vale, Jope! Quiero hablaré contigo. ¡Vete, vamos a hablar! Para el Jope. El planita es amor, la China, Valencia. ¡Otra vez! Para la C4. ¡Va los 100% el Miguelón! ¡El más sabroso! ¿Por qué no contesta? Para el Junior, toda la mesa, el Pizquihuela. ¡Hidalgo! ¡Otra vez! El galvudo del club, Cártel 13. Y Yoselit. ¡No responde! ¡Un gusto, placer, Miguel, volverte a ver! ¡Siempre niños, libertad! ¡Que se doy! Para Jessy con amor, Saimer. ¡Angelitos Huepa! ¡Armandeto! ¡Armandeto! ¡Ahora! ¡Cómo dice! ¡La pequeña Araxi! ¡C4 Juanito y el Ceto! ¡Oye, qué sabor! ¡Cierro es tu padre! ¡Falponcito, querido! ¡Cá no me tenemos Pequeño Esqueribre! ¡Onergiosa! ¡Tenés que decir por tener un corazón! ¡Lonis Ferrer! ¡100% solidaria! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Era por última vez! ¡Más nacionillos del oído Roxer y Cris! ¡Roger y Cris! ¡Onergón! ¡Seguimos! ¡Siguiendo la banda más unida y jamás vencida! ¡Yos llamao! ¡Vane, pane, calina, negro, el toto y Messi! ¡Chino y Rafa! ¡Las hermosas! ¡Vane! ¡Y ya! ¡Somos los tigres del sabor! ¡Gaza, Marteta! ¡Oye, qué buena! ¡Saludos de Siapara! ¡Grisa, qué sabrosito de la cumbia desde Cholulita, Almeya! ¡Sonido Samurai! ¡Samurai con Jerez, los cometes rubios! ¡Comete a Poniente! ¡Giovanni Juan! ¡Grisa, que aquí! ¡Desde Puebla, Puebla apoyando! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Sabroso! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Mira, Chore! ¡Ni te canses! ¡Cañadito! ¡Ni te canses, compadre! Vamos a continuar, saludo para, claro que sí, Interactivo Yemaya, Pantelocos, Manchi Junior, Aztex, un saludo especial para los niños, Estrella, Melanie, midió el palomo, ya llegó, claro que sí, uno de los que cuando llegan a los bailes ilumina el sol, midió el palomo, midió la chacala, envidiosa señora. ¡Dos Roquitas, con todo el cariño del mundo, Roquitas, sabe que usted lo quiero mucho, perdón, si sale un saludo, doña Belén, una señora muy respetada, verdad, esta persona no dice ni una grosería, vaya esa, ni ching de casualidad, nada, nada más dice hijo de su puta madre, pero no dice otra cosa, la señora Belén, le mandamos un saludo, señora malhablada, igualada y grosera, y borracha. Bueno pues amigos, vamos a continuar, saludo especialmente para Chiquisalsa y mi niña Goya, un saludo especial para el lobster y la manda Animaniacs, para los niños con Hugo Pancho, contigo para mi rey, que ya anda abriendo la pista, mi rey, el trabe de los candelosos sabrosos, saludo para el Krobi, que está aquí ya medio estresado, está como medio pálido, ya se puso, tranquilo mi Krobi, tranquilo. Si vemos que se pone ya un poquito más transparente, le metes una pinche cachetada y con eso se reacciona. Saludo especial para Iván, para todos los, que dice, los chúntaros, Mix, el Chequeani, para Jovas, Edgar, Adrián y Kevin. Para la famosa Poga y los tremendísimos lunáticos, te mollites, amor, el Ato, un saludo. Para Leo y el Yerbas, y la C4, ahí está, a ver, va. Pásame los discos para que Desaparados Forever, un saludo especial a ellos y, bueno, pues un saludo también especialmente para la banda que le gusta disfrutar de esos temas. Vamos a bailar. Viene este tema, ya que nos están pidiendo la cumbia cholula, ese tema, yo creo que va a ser difícil que lo rebasemos, ¿eh? Es un tema que en tantos lugares nos lo piden, vaya, hemos llegado a lugares inóxpidos y lo primero que nos dicen, ponte la cumbia cholula, pero no. Así que, un saludo especial, amigos, porque ha llegado el momento.